Punto 13. Aleja de ti esos pensamientos inútiles que, por lo menos, te hacen perder el tiempo. Punto 17. No caigas en esa enfermedad del carácter que tiene por síntomas la falta de fijeza para todo, la ligereza en el obrar y en el decir, el atolondramiento, la frivolidad en una palabra. Y la frivolidad, no lo olvides, que te hace tener esos planes de cada día tan vacíos, tan llenos de vacío. Pero, si no reaccionas a tiempo, no mañana, ahora, hará de tu vida un pelele muerto e inútil. Punto 18. Te empeñas en ser mundano, frívolo y atolondrado porque eres cobarde. Punto 18. ¿Qué es, sino cobardía, ese no querer enfrentarte contigo mismo? Punto 41. ¿Qué modo tan trascendental de vivir las necedades vacías? ¿Y qué manera de llegar a ser algo en la vida, subiendo, subiendo, a fuerza de pesar poco, de no tener nada, ni en el cerebro, ni en el corazón? Punto 42. ¿Por qué esas variaciones de carácter? Punto 42. ¿Cuándo fijarás tu voluntad en algo? Deja tu afición a las primeras piedras, y pon la última en uno solo de tus proyectos. Punto 50. Eres curioso y preguntón, oriscón y ventanero, ¿no te da vergüenza ser, hasta en los defectos, tampoco masculino? Sé varón, y esos deseos de saber de los demás, trócalos en deseos y realidades de propio conocimiento. Punto 333. Estudio. Obediencia. Non multa. Sed multum. Punto 343. Cuando tengas la preocupación de una labor profesional, mejorará la vida de tu alma, y serás más valoril, porque abandonarás ese espíritu de chinchorrería que te consume. Punto 374. ¿Por qué esa precipitación? No me digas que es actividad. Es atolondramiento. Punto 375. Disipación. Dejas que se abreven tus sentidos y potencias en cualquier charca. Así andas tú luego, sin fijeza, esparcida la atención, dormida la monta, y despierta la concupiscencia. Vuelve con seriedad a sujetarte a un plan que te haga llevar vida de cristiano, o nunca harás nada de provecho. Punto 564. Si tuvieras presentes a tu ángel y a los custodios de tus prójimos, evitarías muchas tonterías que se deslizan en la conversación. Punto 590. No quieras ser como aquella veleta dorada del gran edificio. Por mucho que brille y por alta que esté, no importa para la solidez de la hora. Ojalá seas como un viejo sillar oculto en los cimientos, bajo tierra, donde nadie te vea. Por ti, no se derrumbará la casa. Punto 939. Sed hombres y mujeres del mundo, pero no seáis hombres o mujeres mundanos.